Estas precipitaciones también, algunas entidades también fueron víctimas de la furia de la naturaleza. Entre ellos está la compañía de bomberos Salvador A. Trujillo número 26, que terminó inundada y para ello los hombres de rojo sacaron todo el lodo que se encontraba en el primer piso. La furia de la naturaleza no perdona nada. Esta vez la compañía de bomberos Salvador A. Trujillo número 26 fue víctima de las fuertes precipitaciones que se registró este último viernes en horas de la noche. Con palana en mano, los hombres de rojo trataban de sacar el lodo que quedó impregnado en la entrada de dicho espacio. Bueno, en realidad todos los ambientes del primer piso, el comedor, la sala de capacitación, la cocina, todas las áreas que están en el primer piso, el agua ha sobrepasado los niveles y ha dañado parte del mobiliario y algunas cosas que solamente son materiales. Pero esto no fue impedimento para que la compañía ponga disposición las unidades contra incendios. que en cualquier momento se podrían utilizar. El encargado de la compañía dio a conocer algunas recomendaciones para evitar también un cortocircuito. Una situación que ha ocurrido en las últimas horas, producto de las intensas lluvias. Sí, ya hemos salido en madrugada y temprano luego de saber que estamos a buen recaudo y que estamos cuidando las máquinas. Ya hemos atendido tres emergencias desde temprano. ¿Desde que inició la lluvia? No, desde que inició la lluvia, sí. Desde que inició la lluvia, en realidad tres emergencias, pero temprano porque salimos fuera de servicio unas horas. Yo les recomiendo a toda la población que implementen en sus hogares equipos modernos de protección como interruptores termomagnéticos y sobre todo interruptores diferenciales de marcas reconocidas para que puedan garantizar que ante algún evento eléctrico puedan estar protegidos y salvaguardar sus vidas. Los trabajos de limpieza no cesaron. Así que incluso tuvieron que conseguir sacos de arena para que en una eventual precipitación el agua no ingrese a la compañía de bomberos y afecte a todos los equipos altamente costosos. Increíble la situación que ocurre en Trujillo. Y ante estas mismas, estas fuertes precipitaciones, el canal madre del...